En julio de 2009, una ley de la nación transformó el tradicional Ministerio de Comunicaciones en el actual Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La nueva entidad diseña, formula, adopta y promueve políticas, programas y proyectos del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hoy, gracias al trabajo del Ministerio TIC, los ciudadanos, las empresas y el gobierno avanzan en el uso y apropiación de tecnologías que facilitan la vida de los colombianos y, sobre todo, reducen la pobreza. Este cambio es una realidad a través de Vive Digital, el Plan de Tecnología en Colombia, el cual busca al año 2014 que el país dé un gran salto tecnológico mediante la masificación en el uso de Internet y el desarrollo de un ecosistema digital nacional.